No lo quiero, tú me dejas llevar, yo te llevo hasta donde quieras ¿Qué hacemos en la hora? Aunque la fina no se la traje Te conves al instituto, para parar el ruso que no acabas de sentir Mirame qué cara tiene tú, pareces tú y tú, porque te lo que confías Se sabe que la soy diferente, se nota y se siente La recuerdo es lo que no entiende, y el seguro me tiene impaciente Y es que tú, conseguiste la manera, de que mi vida quiera Y es que tú, conseguiste la manera, de que mi vida quiera Y es que tú, conseguiste la manera, de que mi vida quiera Se golpea una duda, me hace pensar en mil maneras Y nunca hay que apagar, pero si tú no lo quieres Si te dejas llevar, yo te llevo hasta donde quieras ¿Qué hacemos en la hora? Aunque la fina no se la traje Me hace pensar en mil maneras Gracias por ver el video.